Yeah, Yeah, Tom, Jettra, Blast Sandunguero, 2, DZ, 2, On Jettra, Tom, Jessie, I'm Tierra la Musick UZI, I'm Tom, Jessie, I'm Tierra la Musick UZI, Otro Año, Otro Disco, Otro Sandunguero, Blast, tigri, Blast, sabe que seguimos primero, Pero, otra Moda, Otro Estilo, Otro Veyateo, Blast, niko, Tigri, Blast, Vamo' Al Guayoteo, A, a, no, cante Tienes que soltarte A, a, no, cante Trabajo de lo mío mientras tú haces de tu parte A, cante Tienes que soltarte No me, no me, tienes que gritarte A, cante Tienes que to me, sensate que tengo la música Me haré que poner muy bien citarte Esto es para que le guste el perreo Le gusta el peinanqueo Le gusta el malianteo Le gusta verme cancando en la calle y me la disco Viste puta que en la boca haz ko Tiene que soltar A-N-N-D-A-N-D-LA-N-D-LA-N-D-LA-N-D-LA-N-D La voz de lo mío me entrantes a ser de tu parte . . . Tienes que soltarte, tienes que brindarte A soltarte, tienes que doblarte Seca que tengo la música menos que me nace que voy a resistarte No vengo a pantamearte, necesario acompañarte En conozco lo que quieren, toda la noche me in salvarte Tejarte, duro a soles para atar De med plando, tiene que soltarte No vengo para tamearte, necesario para nebolearte En conozco lo que quiero, toda la noche me in reverte Tejarte, duro a soles para atar De med plando, tiene que soltarte A ver a ver DJ plazando un guero, sabe que anoche si siguen siendo los primeros Les meto quien baila con los soy aguajero, si te espojote como ese agujero Es tiempo de que me vean, in action, es tiempo de crear jet, satisfaction Nueva moda represento, nueva fashion, oye que es la moda para toda la generation A las ladies causo, sensation, mi público sabe que no hay, competition Sabe que yo mando cosas, la de reason, si te metes en mi camino, con el permiso Tipo, venga la chapata que esta cerca del equipo, brózale la parte y dile Mujer, venga a mi que te quiero ver, en esos majones que dan ganas de morder Mujer, dime cuando vamos a volver, a vivirlo vivido en una noche de placer Mujer, venga a mi que te quiero ver, en esos majones que dan ganas de morder Mujer, dime cuando vamos a volver, a vivirlo vivido en una noche de placer A doblarte, le tienes que soltar, a doblarte, voy a llevar a calder A doblarte, tienes que soltar, los menores tienes que brincarte A borrarte, los melones tienen que brincarte